Hola, hola bellas amigas, bienvenidas a mi canal, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, si eres nueva soy Damaris, mucho gusto, gracias por estar aquí viendo mis videos. Te invito a que te suscribas a mi canal para ver siempre mis videos, subo videos martes y jueves, así que el día de hoy lo que traigo es este look muy, muy colorido, un maquillaje que fue digamos un reto para mí, una petición de Erika Castellón. Muchísimas gracias por hacer la petición corazón de un maquillaje tipo arco iris, así que comenzamos rápidamente y ya sabes utiliza lo que tengas en casita. Vamos a empezar con una prebase de sombras y esto nos dará el efecto de duración o van a ser que las sombras sean de larga duración. Luego voy a aplicar una base blanca, si no tienes estos productos utiliza un corrector muy pegajosito que sea color piel, te va a funcionar. Y luego voy a usar esta paleta, con esta paleta vamos a hacer todo el maquillaje. Vamos a utilizar este color amarillo, lo vamos a aplicar aquí. Ahorita lo que me voy a preocupar es de aplicar muy bien los colores, ok? Y lo vamos a aplicar muy, muy bien, luego este rosado lo vamos a aplicar a golpecitos para que se adhiera mejor la sombra a esa base blanca. La base blanca lo que va a hacer es que va a resaltar más los colores de lo que ya son, si? Y también van a ayudar un poco a que dure mucho más. Vamos a utilizar este color anaranjado y lo vamos a aplicar de este orden. Voy a traer otro tutorial diferente, luego este color rojo y tengo más videos en la caja de descripción por si quieren pasar, las invito. Tengo... Contenta, muy contenta, porque seguimos y seguimos creciendo aquí en el canal, así que muchísimas gracias. Y ahora lo que voy a hacer es que ya voy a comenzar a difuminar esos colores. Mira, ahí agarré la brochita anterior y tomé la otra brochita. Apliqué los productos con brochas diferentes porque son colores diferentes. Y ahora lo que estoy haciendo es tratando de difuminar esa línea o esa marca para que no se vea así, muy, muy exagerado. Pero aquí va a dar un efecto de difuminado muy bonito que no se va a notar mucho esa línea. Y aquí con el amarillito y seguimos difuminando. Voy a aplicar este color morado, perdón. Y aquí lo apliqué de una forma muy exagerada. Aquí cambio la brocha porque me empezó a tirar los pelitos que no me gustó. Y seguimos aplicando el color moradito. Recuerden, es un maquillaje ecoiris, es un maquillaje, digamos, más fantasía. Pero luego más adelantito le vamos a dar un cambio a este look muy bonito. Vamos a aplicar este color blanco que para mí, digamos, que van a ser las nubes. Entonces, para que el maquillaje resalte aún más, en esta área vamos a aplicar ahora esta base blanca aquí abajito para terminar de aplicar los colores del arco iris, que serían este color azul y este color verde. Pero igual, recuerda que son ideas, puedes cambiar los colores, aplicarlos diferente. Vamos a aplicar el azul que ya les mencioné, de esta forma aquí abajito. Y aquí está el maquillaje ya casi terminado, ya casi listo. Voy a aplicar este color negro para que me resalte aún más. Vamos a aplicar ahora el delineado. Muy, muy colorido el maquillaje, digamos que es más fantasía. Si tú quieres, puedes utilizarlo para una fiesta en la playa. No sé, donde tú gustes, pero fue un reto para mí. Que a mí la verdad me gustó, me gustan los maquillajes muy coloridos, muy encendidos. Y ahora ya que aplicamos el delineado, aplicamos todo nuestro rostro. Y aquí no lo hice en cámara, pero apliqué este labial que se llama Toe de Jordana, que es un color tipo piel o carne. Miren, así, este, llama más la atención de lo que ya llaman los ojos. Y aquí hasta el look completo. Yo lo que hice fue aplicar, no apliqué nada de rubor porque no necesita, pienso yo. Yo solo apliqué un poquito de contorno en mis mejillas y no apliqué nada de bronceador para que no sea tan exagerado de lo que ya es el maquillaje. Pero en sí a mí me encanta porque ese morado a mí me encanta, es uno de mis favoritos. Bueno, aquí le vamos a dar un toque diferente al maquillaje. Así que ya están listas. Ya están listas, sí, sí, ya están listas. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a tomar este glitter de Bisú. Es el número... Ah, déjame ver, yo creo que 17. Y voy a tomar este de Heart Candy, es un glitter glue, es un líquido. Y con mi dedito voy a humedecer mi dedo y luego voy a tomar el glitter, que es irredicente o tornasol o cambia de color. Y mira, despacito lo voy a aplicar aquí por poquitos porque como es glitter se puede tirar todo en mi rostro. Pero como lo apliqué muy despacito, no se llenó mi cara. Y mire qué efecto tan hermoso. Es el glitter de Bisú número 17, eh. Para que lo chequen. Mire qué bonito, mire usted, mire usted, mi bella señorita, mi bella dama. Qué maquillaje tan hermoso que a mí me encantó, la verdad. Y ahora le vamos a dar otro toque diferente al maquillaje. Voy a tomar desmaquillante de ojos. Y mire, para quitar un poco lo exagerado o el morado o bajarle la tonalidad, lo que estoy haciendo es que con mucho cuidado, porque aquí ya tengo pestañas, aquí el maquillaje ya está terminado. Entonces, con mucho cuidadito, vamos a quitar un poco de sombra y reaplico la sombra de la cuenca de mi ceja. Ok, con mucho cuidadito para que no caiga polvito. Luego, con una brocha limpia, comienzo a difuminar, perdón, el sobrante o el resto de la sombra moradita. Pero a la vez, tomo un poquitito más de la misma sombra morada que ya aplicamos. Y, tan, tararán, ya está terminado nuestro look. Está un poquito más bajito, digamos. Y mire, así, en mi opinión, yo saldría a la calle. A mí no me da pena. Y me encantó. Así que eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero, corazón, que te haya gustado tu petición y a todos ustedes. Así que las dejo. Muchísimas gracias. Besote y bendiciones.